Vamos a decir que ya lo tenemos conectado a través de videollamada y Cecilia también está allí desde su espacio al doctor Mauricio D'Alessandro, concejal también del Bloque Integral aquí en nuestra ciudad. Mauricio, ¿cómo estás? Bienvenido a la radio de Canal del ECO. Te saludan Cecilia y Andrea. Hola Cecilia y Andrea, les pido disculpas a todos los que estaban escuchando si escucharon un improperio mío, pero enchufé una computadora de 110 en 220. Pegó un brinco por hablar con Andrea de pavadas mientras esperaba que saliéramos al aire y la computadora pegó un brinco. No solo creo que se quemó, sino que saltó cuando le puse 220 a un 110. Pero bueno, ya lo arreglaremos. Esas cosas las tenés que saber. No hay olor a quemado, no hay olor a quemado. No, no, bueno, por ahí está, Mauricio. Ojalá que sí. Estoy mirando la de reojo, pero bueno, por ahora no me hablo más. Bueno, Mauricio, a ver, queríamos un poquito compartir esta tarde con vos para que nos cuentes. Escucho todo como que hay un eco en el fondo, ¿no? Me parece que por alguna parte estamos acoplando por algún lado. Pero bueno, a ver, la idea era conocer un poco este embrollo que se ha armado entre nación, ciudad, provincia, por el tema de las clases, clases presenciales, clases virtuales. Bueno, hay un límite allí entre lo que es la ley, la jurisdicción, la constitución. La verdad que es toda una ensalada que la gente no entiende muy bien, como tampoco entiende cuando las medidas que por ahí anuncia el presidente, recaen y en qué territorio. Vamos a empezar por lo de las clases. ¿Qué es lo que está pasando, más allá de que por ahí en el fondo haya algún tema político? Bueno, básicamente hubo una primera medida de una Cámara de la Ciudad de Buenos Aires, tributaria y contencioso administrativo de la Ciudad de Buenos Aires. Primero, una presentación del Estado Nacional en la justicia federal, es decir, la justicia que corresponde, uno es la justicia de la ciudad, que dictó a favor de que las clases fueran presenciales, y uno es la justicia de la nación, la justicia nacional, la de Alberto, que dijo, cumpliendo con el decreto, que no hubiera clases presenciales. En los dos casos, al haber escalado la disputa entre el gobierno de la ciudad y la nación a la Corte Suprema, la Corte se declaró competente originariamente y ni la Cámara de la Ciudad ni el juez de primera instancia nacional podrían seguir entendiendo esta causa. Hoy todo lo tiene la Corte, el expediente está en curso y seguramente, antes de que termine la medida o el decreto, seguramente no va a pasar nada. Es decir, que esto se va a tornar abstracto y la Corte no va a llegar a fallar antes de que ocurra el tema de la prórroga de este decreto y, por lo tanto, seguramente el conflicto se va a suceder en la Corte Suprema. Ahora, Mauricio... No, no, es el conflicto, pero sí el próximo decreto, que seguramente va a venir, va a ser objeto de estudio y cuestionamiento. El presidente, ¿tiene injerencia sobre la ciudad autónoma de Buenos Aires? ¿No es autónoma justamente como dice la palabra y es el jefe de gobierno el que tiene que tomar las determinaciones para un lado o para el otro? Bueno, claramente el poder de las provincias, según la Constitución y el Pacto de San José de Flores del año 1859, el poder de las provincias fue delegado a la Nación en algunas materias. Es decir, cuando se trata de representarnos en el exterior, cuando se trata de leyes que tienen que ver con tributos nacionales, cuando se trata de algunas cuestiones, las provincias le delegaron a la Nación, por ejemplo, la guerra, disponer de las relaciones internacionales, emitir monedas, le dijeron al gobierno nacional te damos la representación para hacerlo. En el caso de la educación primaria y la administración de justicia, las provincias le dijeron a la Nación, esto no lo reservamos nosotros. Nosotros seguimos participando en esto como poder no delegado. Claramente la Nación no tiene la posibilidad de hacer lo que quiere, ni en educación primaria, ni en administración de justicia, ni en administración de gobierno. Claramente Fernández no podría hacer esto en Capital. Bien, vamos a más subdivisiones. ¿Qué es lo que puede hacer un distrito como Tandil en materia educativa? En este caso, teniendo en cuenta que hoy en la fase que estamos no tendríamos que suspender clases, pero aquellos que estén en fase 2, sí. ¿Puede desoír lo que diga la provincia? ¿No puede? ¿En qué caso? Pero sí, teniendo en cuenta que por ahí lo que es, digamos, educación esencial municipal, que algunos intendentes han ido, digo, por ese lado, lo han hecho en un momento también bastante particular. Bueno, a ver, Tandil puede hacer lo mismo que decidió hacer Lunghi hace un año, y dijo, voy a hacer los semáforos, yo no voy a seguir lo que dice el AMBA, creo que nosotros tenemos otras características y tenemos que resolver de acuerdo a nuestros indicadores. Esa doctrina Lunghi triunfó, a tal punto triunfó que el decreto del presidente Fernández dice esto se aplica para el AMBA, pero no para el resto de la provincia. Ahora vamos a suponer que por algún capricho de un poder central obligaron a Tandil a cerrar determinada actividad. Ahí Lunghi va a tener la misma posibilidad de hacer lo que hizo en su momento respecto de la fase. Es decir, bueno, acá en las escuelas no hay presencia de virus, no es imprescindible cerrar las clases presenciales, decido mantenerlo abierto. Pero es una decisión sumamente exigente, sumamente complicada, y no lo veo a Lunghi, ya lo intentó el año pasado, y bastante represalia sufrió como para seguir insistiendo. Ahora, yo recién miraba C5N, que me encanta mirar para flagelarme a veces, y decía, en la ciudad de Buenos Aires insisten con las escuelas abiertas, pese a la cantidad de contagios que escala y los muertos y demás. O sea, le atribuía a la ciudad de Buenos Aires que subieron la cantidad de contagiados y de muertos porque se mantenían abiertas las clases. Entonces dije, qué bárbaro, qué acertado que están en C5N. Busqué en la página de La Nación la evolución de los últimos 15 días de los casos, muertes y contagios en Capital y en provincia. Y me encontré con que en Capital, con las escuelas abiertas, las cifras de aumento de contagios y muertes son las mismas que las cifras de contagios y muertes en la provincia con las escuelas cerradas. Claramente, me estaban haciendo el cuento. Digo, acá, como bien señaló el presidente el otro día, cuando un periodista, Ceperino Reato, le preguntó qué había que hacer con las escuelas, el presidente lo mandó a Reato a que viera una clase de YouTube, una presentación de un YouTuber que se llama Oscar Atienza, que es un médico cordobés, y le dijo, ¿sabe por qué decidí cerrar? Porque miré esto por YouTube. Yo hasta ahora, por YouTube, lo que hago es cuando tengo que cambiar el aceite a la moto, o a veces que no entiendo cómo cambiar la batería de la llave, que se me quedó sin batería la llave del auto, recurro a YouTube. No sabía que se puede gobernar por YouTube, pero bueno, lo digo yo que juzgué gallinas en un programa de televisión. Me gusta, me gusta. Y muy exitoso. Me gusta la autocrítica, Mauricio. Y muy exitoso, por cierto. Mauricio, a ver, claramente esto ha sido una jugada política, pero la gente ya no quiere más estar escuchando todo el tiempo una pelea entre unos y otros desde el oficialismo, dicen que quieren cerrar la grieta, sin embargo, todo el tiempo con declaraciones, con exasperaciones, con datos no siempre certeros, como bien nos decías. Bueno, todo el tiempo se va generando esta grieta. Sí, se va generando grieta, se genera grieta, y claramente uno descree. Lo que pasa es que detrás de... Y yo en esto trato de ser transversal a toda la política. Hay como una sensación general, o generalizada, de que el Estado, que están discutiendo los Estados y que los ciudadanos tenemos que entregarnos a esos Estados para que nos conduzcan. Y entonces uno tiene que elegir entre papá y mamá a ver cuál de los dos Estados es el que mejor se comporta. Y lo que la gente tiene claro, por lo menos yo, no sé ustedes, es que esto, la pandemia demostró que la historia del Estado benefactor, del Estado presente, del Estado ingenioso, del Estado que te resolvía todos los problemas, era un gran cuento. Y entonces uno tiene la sensación, como tengo yo, de que si yo hubiese podido irme al Instituto Gamalei en Rusia y comprarme las vacunas, seguramente hubiese vacunado a toda mi familia. Y seguramente no me hubiese pasado lo que le pasó al Estado, que lo estafaron con la vacuna, que le vendieron vacunas y supuestamente no se las dieron, que ellos fueron a negociar con Putin y después apareció la Oxford, que era mejor, y le pareció que era mejor, y la terminaron sin fabricar. Es decir, lo que percibe la gente es que es un gran cuento ese Estado benefactor que resuelve todo y que hay mucha inutilidad ahí y nadie quiere poner en las manos de ningún Estado. Ya no del Estado, ya no estoy hablando de si el Estado es pro, cambiemos, o si el Estado es caos, frente de todos. La realidad es que han manejado la pandemia muy mal, a nivel, a grandes niveles y escala, y la gente no quiere poner en las manos de esa gente, de esa gente que manejó todo tan mal, el destino de su vida o el de sus hijos. Este es el verdadero problema, ¿no? Mauricio, aprovechamos para que nos des una clase de derecho y te cambiamos de tema y ya con esto te liberamos porque tenemos una agenda acá también nutrida. A ver, queremos saber... ¿Cuál es la diferencia, porque hay mucha gente que se confunde y te dice, después del acero que no puedo circular, si me agarra alguien me detienen, me llevan preso... Bueno, ¿cuál es la diferencia, qué implica lo que es un toque de queda, una restricción horaria y qué es un Estado de sitio? A ver, el toque de queda no figura como toque de queda en la Constitución. El Estado de sitio lo que permite, lo que permite el Estado de sitio, artículo 23 de la Constitución, es limitar garantías constitucionales. O sea, sobre el texto del Estado de sitio, vos podés resolver, limitar determinada la posibilidad de transitarla, de abrir los negocios, vos podés limitar garantías constitucionales. ¿Qué requisitos tiene? A ver... Tiene dos requisitos. Un requisito es que eso, que es un decreto de necesidad y urgencia, pase por el Congreso para ver si el Congreso lo convalida. Y la segunda, si vas a decretar el Estado de sitio, es que específicamente se trate en el Congreso la decisión de vulnerar garantías constitucionales. Esto no lo ha hecho el Gobierno, ni pasó el decreto de necesidad y urgencia por la Cámara de Diputados y Senadores, por la Bicameral, ni llevó el debate al Congreso, pese a estar el Congreso funcionando. ¿Y por qué no lo llevó? ¿Por qué? Porque estoy por estornudar. Claramente porque lo pierde. Estornudar tranquilo. Ahí está, salute. Perdón, discúlpenme. No te quedes con nada adentro, Mauricio, viste que Moria Casón siempre dice que no, que hay que sacar todo. Bueno, digo, entonces, acá hay limitaciones, garantías constitucionales, pero no pasó por el Congreso. Eso es inconstitucional. Ya lo dijo una jueza en su momento en Mendoza, para agosto, septiembre del año pasado, y si alguien recibiera o pretendiera una sanción por haber sido pillado en la calle a las dos de la mañana, se presentaría al juez y le diría, mire, este decreto es inconstitucional porque no pasó por el Congreso. Y seguramente un juez le diría, vaya, no lo haga nunca más, pero vaya. Ah, pero estás avivando un montón de gente, Mauricio, también, con esto que decís. No, yo no propongo que lo hagan, no propongo que lo hagan, ni me gustaría defender a nadie que lo haga, pero digo para que la gente no se asuste. Claro, no hagamos apología por ahí. No, no es una apología, estoy diciendo lo que pasa. Lo que dice la ley. Sí, sí, lo que pasa es que mucha gente por ahí se agarra de estas cuestiones y dice, ah, sí, total voy, presento que es inconstitucional, bueno. Sí, Andrea, pero cuando vos decís, cumplan este decreto, estarías haciendo apología de un decreto que no es legal. Que no tiene el aval, el Congreso. Claro, que no tiene aval, que no tiene aval, como dijo Vicky Sipolitaquis. Tráemelo aval. Tráemelo aval. Claro, tráemelo aval. La realidad es que no tenés, si vos planteás que el decreto es inconstitucional, no estás incitando a la gente que no lo cumpla, solo le estás diciendo cómo defenderse. Y el tema de, creo que eran dos preguntas, una era qué pasaba con la gente, no va a pasar nada y la gente lo percibe. Ahora, hay una crisis de poder. La gente no le está dando bola a las disposiciones que dictan las autoridades, ni las autoridades municipales, ni las autoridades provinciales, ni las autoridades nacionales. ¿Y por qué pasa eso? Porque la gente está hinchada y porque descree de esa autoridad. Cuando, del mismo modo, digamos, algunos me dicen, eh, pero cómo puede ser que se incumpla. Bueno, cómo puede ser que lo obtengan, por ejemplo, que alguien paga, ¿quién podría estar dispuesto a pagar sus impuestos hasta el último peso cuando no puede trabajar? Cuando en el propio Estado te dicen, seguime pagando los impuestos, así yo puedo pagar todos los sueldos que tengo acá en el Estado y vos no trabajes. O sea, vendé tu casa para pagarme mis impuestos. Que yo, que soy el Estado presente, te voy a conseguir vacuna, que no te contagie, terapia y decida, después te das cuenta que es todo mentira. Nos tuvieron un año encerrado al cohete. Yo no digo, yo no quiero hacer leña del árbol caído, pero digo, esto es una crisis que se generó en la Argentina por falta de vacunas. Los bobos de brasileros, los bobos chilenos, los bobos ecuatorianos, los bobos de Suecia, todos los que el presidente nos decía, son unos idiotas, miren lo que les pasa, están mejor que nosotros. Entonces, alguien tiene que hacerse cargo de esto. Porque si a vos te pasa eso en el trabajo, porque vos en tu trabajo haces pronósticos sobre situaciones, o análisis sobre situaciones, o tenés un programa con el cual tenés que conseguir dinero de pauta y hacerlo famoso y exitoso, y te sale mal, el jefe o el dueño del medio o te echa patada o te reconviene. Nosotros tenemos ese problema hoy. No hay credibilidad en lo que dicen los gobiernos, y no trato de apuntar nada más que a Fernández. Digo que pasó con toda la política y con todo el poder. la gente siente que se arregla mejor ella con un barbijo, metiéndose a la casa, que es lo más simple que hay, que escuchando a gente que te da órdenes incongruentes que ni siquiera ellos cumplen, y mientras vos te morís de hambre adentro de tu casa, porque no podés trabajar. Y también está el que quiere cumplir y el que es apegado a la ley y el que no, y esto va a ocurrir en todos los órdenes, más allá de estas restricciones. Sí, pagar los impuestos uno puede querer, pero si vos hace 10 meses que no podés trabajar, tenés un gimnasio y te obligan a cerrarlo, se te hace un poquito más difícil, por más que vos quieras tener más ganas de cumplir que otros. O sea, hay un límite en esto. La gente no está teniendo problemas de subsistencia, salvo que trabajes en el Estado. Si vos laburás en el Estado no tenés ningún problema de subsistencia. Ahora, ¿con qué viven? Con la que pagamos los que tenemos actividad individual. Entonces, esa crisis está presente. Nos puede gustar o no, podemos sentir que es justo o injusto con Alberto o con la política, pero mientras los tipos que laburan en el Estado siguen cobrando el 100% de los sueldos, los tipos que tienen un gimnasio esta semana en Tandil no tuvieron, Tandil digo, Tandil no, pero en otros lugares de la provincia no tuvieron la posibilidad de trabajar. Y los que están hoy en la actividad de gimnasio en Tandil piensan que dentro de dos semanas se van a casa sin laburo y están desesperados. Mientras que el tipo que tiene el sueldo en el Estado sabe que va a cobrar este mes, el otro, el que viene, el aguinaldo, el bono y todo. Es injusto. Digamos, no sé cómo se resuelve esa injusticia, Andrea. Habrá alguna forma, pero es algo muy duro, muy duro de entender. Sí, es tremendo. Pensaba también, bueno, hay muchos rubros, salones de eventos, boliches, que no han abierto desde el año pasado. Mauricio, ya vimos que, bueno, se soltaron una gran cantidad de gente con condena, de presos. Ahora, Pérez Esquivel lanza nuevamente esta propuesta de que sean vacunados los pobres presidiarios. ¿Qué opinión te merece al respecto? Bueno, eso se tiene que mirar, es como los vacunados VIP. En Estados Unidos, yo tengo dos hijos viviendo allá, vas por la calle y te clavas la vacuna. ¿Hay vacunados VIP en Estados Unidos? Sí, pero hay vacunas. El problema que tiene la Argentina es, ¿a quién vacunan? ¿O qué vacunado VIP cuando no hay vacunas para tu mamá que tiene 90 años? Esto es lo que a la gente lo vuelve loco y le hace difícil entender. El reclamo de Pérez Esquivel que a los presidiarios se les dé a privado de la libertad se les dé vacuna es legítimo, es correcto y es hasta diría piadoso. El problema es si el Estado no tiene plata o no tiene vacunas para darle a todo el mundo la idea de que algún privilegiado que conoce a Pérez Esquivel y está en la cárcel se vacune primero que tu abuelita de 90 que lo único que hizo fue atender una mercería durante 60 años de su vida te subleva. Por eso es que estamos frente a esto. El problema sigue siendo el mismo que el gobierno anunció que íbamos a tener vacunas que nos iban a salir por las orejas y no acertó y somos uno de los países con menos índice de vacunación del mundo. Esto es el fracaso del Estado por eso lo que dice Pérez Esquivel suena tan feo. ¿Eso es culpa del Estado o es culpa del que no le manda las vacunas? Pero escúchame no era que éramos tan inteligentes que éramos en el New York Times hablaban de cómo habría que tratar el proceso del coronavirus la lucha para el COVID en la Argentina y no era que éramos tan amigos de Putin que le mandábamos nota a Putin te queremos mucho Oxford nos había elegido acá porque teníamos a los científicos nos habían elegido para hacer la vacuna acá fuimos a Fernández fue hace un mes y medio fue a México a decir que habíamos trabajado juntos en hacer vacunas y que íbamos a traer 20 millones de vacunas y que gracias a Dios México ahora tenía López Obrador que era un presidente en serio y que habíamos hecho todo y dos semanas después aparecen todos los tipos los sacagüetes de turno diciendo México no resistió la presión de Estados Unidos y toda la vacuna que nos tenía que mandar para nosotros la mandó a Estados Unidos porque Estados Unidos hizo U la gente no es idiota la gente esa excusa de que no nos entregaron y le vamos a hacer juicio mirá andá vos a Garbarino comprar un televisor que fue un mal negocio entonces está pasando un llego Mauricio no digo andá andá a cualquier lugar a comprar un televisor a un supermercado pagalo te promete que lo entregan en 30 días y al día 31 el tipo del televisor te dice ¿sabes lo que pasó? que no está entregando la fábrica pero vos ya lo garpaste y se quedó con la plata del televisor decime si vos salís a dar una explicación o le quemás el supermercado claramente claramente los contratos las negociaciones internacionales fueron un chiste ¿por qué? porque nosotros estamos además fuera del concierto internacional nosotros nos llevamos bien con Cuba con Venezuela y con Putin aclaro yo fui el primero que dije que la vacuna rusa iba a funcionar bien y tuve negocios jurídicos con el instituto Gamalei hablé con ellos hice contrato o sea los respeto y me parecen valiosos por eso sé que son unos improvisados y que al pobre Putin le mandaban cartas de recomendación pero cuando pasó un amigo que vendía vacunas que conocía a otro que tenía un laboratorio se fueron con otro y los dejaron a Putin esperando y ahora le dicen a Putin que no cumple y Putin grita grita como loco porque tiene razón o sea él la descubrió primero todo el mundo desconfiaba y ahora le van a pedir que le dé las dosis que tiene que te aclaro los rusos no se quieren vacunar solo el 5% de los rusos se vacunan desprecian la vacuna de Putin bueno bueno con esto nos dejás una tranquilidad bárbara Mauricio con esta última que nos decís digo ¿van a vacunar tu mamá? mi mamá tiene una dosis está chocha tiene una dosis está chocha y yo estoy agradecido porque claro como todos a mí yo estoy agradecido que hayan vacunado con una dosis a mi mamá ahora está esperando la segunda creo que la va a esperar un añito pero bueno pero por lo menos tiene ese primer ese primer aliciente estoy y estoy contento pero digo a mí me tocó hablar en el consejo deliberante cuando se creó la comisión pro vacunación en Tandil no quiero decirles las fechas que esperaban y yo dije en mi discurso no sobreactuemos el tema de la vacunación por dos razones primero porque van van a aparecer tipos que por ser conocidos de alguien se van a vacunar primero y segundo porque están prometiendo un plan de vacunación galopante que no se va a cumplir yo tengo 62 estoy anotado para la vacuna y no me llamaron me imagino que no llamaron a nadie que tenga 62 es decir que en Tandil es decir que la gente percibe que esa comisión que formamos donde cada uno de los miembros de los partidos tenía una jeringa en la mano para salir a vacunar iba a pasarle lo que bien Perón decía cuando vos querés que algo se estanque genera una comisión y así estamos bien perdón Mauricio pero esta comisión pro vacuna se revelaron finalmente los datos de vacunados VIP en Tandil lo han solicitado hay un listado creo que lo pidió Marco Nicolín y yo ni siquiera me preocupó ni me preocupé por saberlo ni siquiera estoy enojado ni siquiera estoy enojado con eso a mí lo que me lo que me subleva es que armamos una comisión en base a un plan donde supuestamente venían no sé dos mil vacunas por día y no se ha vacunado a nadie esta es la verdad a mí lo que me subleva es eso ni siquiera me preocupa si algún vivo se vacunó porque no están llegando Mauricio hay pocas claro pero hay pocas pero en la comisión nosotros formamos una comisión para no decía comisión para dar pocas vacunas porque si hubiesen dicho que íbamos a hacer una comisión para dar pocas vacunas era una cosa hicimos una una comisión para vacunar al ritmo de un tren y no lo hicimos y no lo hicimos y no lo hicimos porque no hay vacuna y no hay vacuna porque no se compraron entonces cuando a mí viene Alberto Fernández y me dice yo te voy a decir como son las cosas como tenés que abrir o cerrar las escuelas digo no a este tipo yo no lo puedo dejar ya le dije que me compraba la vacuna me fui a dormir tranquilo y no tengo vacuna y esto es lo que percibe la sociedad no solo con Fernández también con gobernantes de todos los partidos políticos es algo que la sociedad la tiene harta y la crisis como esta termina enojando a todo el mundo ¿no? se verán las urnas entonces veo dentro de un tiempito bueno ya lo postergamos dos meses las urnas no sabemos si va a haber paso bueno por el momento sí pero bueno falta falta un tiempo para eso Mauricio te vamos a liberar te queremos agradecer muchísimo por este paso aquí por la radio y el canal del eco ha sido muy amable no me preguntaron nada de Maradona bueno en otra entrevista Mauricio en otra gracias me quedé con ganas me quedé con ganas y por Luli y Redrado que estás metido ahí también uy cómo está Luli no no yo no estoy metido ahí no no está es burlante el abogado y Rosenfeld los dos abogados más famosos de la Argentina tu amiga la amiga de ojito Rosenfeld sí tiene suspendida la matrícula para estar recuperando en breve hasta luego hasta luego Mauricio gracias buena jornada